La Comunidad Guaudán y Miwaúno perteneciente a la Parroquia de Ayuma conmemoró el vigésimo primer aniversario con una agenda de actividades culturales y deportivas programadas durante los días 12, 13 y 14 de agosto de 2021. En esta comunidad existe una población aproximadamente de 300 habitantes de la nacionalidad guaudani. Su actividad económica se basa específicamente al turismo comunitario, producción, comercialización de artesanías y a la agricultura. En este sector, el gobierno provincial de Orellana se encuentra ejecutando la apertura y el astrado de un kilómetro para el asentamiento del centro poblado de la comunidad. Además, realiza la construcción de la cancha de fútbol con las medidas reglamentarias permitidas para este juego, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Juan Enomenga, presidente de la Comunidad Miwaúno, agradece a la señora prefecta Magali Orellana por el apoyo recibido por el gobierno provincial de Orellana. Gracias a nuestra prefecta Magali Orellana, que recién ya va a cumplir dos años, pero antes de ser candidata vino a visitar aquí. Eso no era poblado. Entonces nosotros pensamos que ella no va a apoyar nada. Sin embargo, gracias a ella, ustedes aquí verán, esos terraplanes son un kilómetro. Justo un kilómetro tiene el centro poblado Miwaúno, un kilómetro más con lo que también está trabajando. Entonces nosotros estamos agradecidos, no solo ese terraplanes, sino que también va a lastrar. Ya firmé convenio hace la semana pasada, entonces ya conversé con el ingeniero que esta semana, que viene el lunes, ya está entrando a botar materiales para el astrado de ese centro poblado de un kilómetro. Como parte de la agenda cultural, los jefes guerreros waudanis presentaron una danza cultural según sus costumbres ancestrales. Como muestra de hermandad entre comunidades, también se realizó la exhibición de artesanías elaboradas con materia prima de la selva amazónica, como el árbol de chambira para fabricar los hilos y con las semillas de hoyocambemo, nañentoyabo y la hoja de guepepa preparan los diferentes colores de los hilos. Nosotros como mujer uobrani artesanía, primeramente nos vamos al monte, hay un árbol que es el árbol de chambira, le cortamos lo que crece, el tierno, y le cortamos y le sacamos así simplemente para que salga el hilo. Le lavamos, le ponemos en el agua, le ponemos en el sol, después de lavar con el jabón. Este fue escenario propicio para que los pequeños comerciantes puedan reactivarse con la venta de sus productos para generar más ingresos económicos para el sustento de sus familias. Muchas veces, cuando antes de pandemia se dedicaban a hacer su trabajo, cuando hubo pandemia se cortó todo y se dedicaron a hacer otro tipo de trabajo integral en su comunidad. De esta manera localizaron tener su visión de hacer sus propias cosas y ahora nosotros logramos hacer, venderles papas fritas para poder salir adelante con otros vecinos y con el proyecto que hacen, pequeñas que tienen, proyecto de cacao y el maíz que es rentable en esta zona. De esta manera seguimos haciendo para progresar económicamente y sustentar a nuestra familia. Trabajamos juntos por la reactivación económica y turística de la provincia de Orellana.